...los abogados de la defensa del expresidente y la ex primera dama. Escuchemos. Bueno, esto la verdad es una excusa, porque la obstaculización... A ver... El señor Humala llegó minutos tarde a una diligencia por un tema de error, pero esa diligencia se reprogramó y él concurrió. ¿Puede servir esa herramienta para fundamentar una prisión preventiva? No es que no fue y nunca más apareció. Llegó un poco tarde, una vez, y luego la siguiente situación estuvo y declaró. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de ese argumento? ¿En otro argumento, doctor, en cuanto al patrimonio intentando defenderse con respecto al homicidio de Armendariz? A ver, el inmueble de Armendariz fue comprado por el presidente Humala cuando era soltero, cuando apenas comenzaba su carrera militar. No tiene ninguna relación con los temas de investigación. ¿Y el anticipo de herencia, doctor, hacia sus hijas? Bueno, pero... ¿Pero aludir la justicia fue lo que dice? A ver, las aperturas de cuentas. A ver, el juez ha... En su momento vamos a entrar a detallar los temas, una serie de inconsistencias, pero la verdad es que en el fondo hay dos personas sometidas a la justicia de manera permanente, cumpliendo las reglas de conducta, hoy con prisión preventiva, con argumentos que no sustentan. La gravedad de los hechos son materia de evaluación en un juicio oral. Hoy hemos escuchado una condena, una sentencia condenatoria, no una prisión preventiva. Pero de nuevo el mensaje es, ellos están camino al despacho del juez, no se han fugado, y eso es una respuesta muy clara a quienes siempre han pensado y motivado esta decisión con el argumento falso de que ellos se fugaban. ¿A qué atribuye usted esta decisión? Yo creo que a una evaluación inadecuada, absolutamente inadecuada de lo que se ha aportado en la investigación. Está muy claro para todos que una persona que tiene dos versiones diferentes, fíjense, la señora Heredia dijo no era su agenda, pero luego lo reconoció. ¿Cuál es el mensaje? Si uno niega algo hay que seguir negándolo toda la vida para que no ocurra lo que hoy está pasando. Si se negó y se equivocó y luego rectificó, eso hay que interpretarlo de un modo negativo, esa evaluación no tiene ningún sustento en el derecho. Marta. Entonces, como sabemos muy bien, tanto el expresidente Ollantumala como su esposa se están dirigiendo en estos momentos hacia la Sala Penal Nacional, ubicada en la Avenida Uruguay, esto en el centro de Lima. Allí se pondrán a derecho de la justicia. Ellos ya lo habían señalado también antes que no se iban a dar a la fuga. Sin embargo, este pedido de prisión preventiva que ha sido ya aceptado por el juez es por un peligro de fuga. 18 meses de prisión preventiva entonces para el expresidente Ollantumala y para su esposa Nadine Heredia, el segundo presidente del Perú, que tienen esta orden efectiva. Hay personas afuera también de esta Sala Penal Nacional, tanto a favor como también detractores del expresidente Ollantumala, muchos nacionalistas que lo han seguido durante la campaña presidencial, también del 2006 y 2011, que han llegado hasta allí. Recordemos que de la misma forma lo hicieron ayer cuando empezó esta audiencia, que duró más de 18 horas y que hoy también empezó a las 3 de la tarde y que ha tenido durante más de 5 horas en la que el juez Richard Concepción Carguancho ha estado argumentando el por qué le da estos 18 meses de prisión preventiva a la expareja presidencial. Lo desestimado pues fue entonces lo que había dicho antes el fiscal sobre este peligro de fuga porque las hijas habían salido del país. Como tienen pasaje de regreso, esto se ha desestimado. Escuchemos a Maricé Vegas, quien está con los detractores y también personas que apoyan al expresidente Ollantumala. Maricé Vegas. ¡Ollanta, amigo! ¡El pobre está contigo! ¡Ollanta, amigo! ¡El pobre está contigo! ¿Todo el aire? La policía nacional ha tenido que intervenir. Hola, ¿tenemos señal? ¡Ollanta no se corre! 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 Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Tenemos manifestantes a favor del expresidente Ollantumala y Nadine Heredia. Ellos han venido pues con pancartas del partido mostrarle pues su apoyo al expresidente que acaba de recibir 18 meses de prisión preventiva, tanto él como la ex primera dama Nadine Heredia. Vamos a acercarnos acá a alguno de los manifestantes. Señora. Señora, ¿cuál es su impresión? Y aquí ya no tengo noticiero. Estamos indignadas con todo el abuso que ha habido con el presidente Ollantumala porque la verdad que es un abuso. No hay pruebas contundentes que puedan demostrar que él haya cometido algún delito. Sin embargo, consideramos que es un tema político. Ellos van a ir, pero van a ir por un tema político, no por corruptos. ¿Ustedes son miembros de su partido? ¿Cómo? ¿Militantes del partido? Sí, somos militantes del partido nacionalista. Estamos dando, estamos viendo acá a darle a la palma. ¿Han podido escuchar toda la audiencia? ¿Han podido escuchar parte de la audiencia? Sí, lo hemos escuchado por los medios de comunicación. Y estamos indignados porque hay otras personas que han robado el Perú y no han hecho nada. Se han largado, se van del país como le dan las ganas. Y sin embargo, no están presos. Y a ellos que no han podido demostrar, lo tienen, lo tienen, los están pidiendo la policía preventiva. Cuando ellos están en el país, ellos están en el país. Sonia, eres bien alto. Y bueno, se exacerban entonces los ánimos aquí en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Continúan pues los manifestantes en este lugar. Los jueces son perrutos, son vendidos. No hablan de lo que han hablado este PPK y Keiko. Eso saquen a la luz. Todas las desgracias que están habiendo acá en el Perú. Eso es lo que deben. Pero se ensañan con el partido nacionalista. Pero aquí, allá, Ollanta triunfará. Aquí, allá. Bien, estamos viendo aquí un promedio de unas 20 personas, 20, 30 personas que han llegado hasta aquí, a las afueras de la Sala Penal Nacional para expresar su disconformidad con esta resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que hace unos minutos, dictó prisión preventiva 18 meses para el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. ¿En los laboratorios está el peligro de Cuba que ha considerado el tema de la salida a las niñas? No, eso no lo desestimo. ¿Eso lo desestimo? Sí, lo desestimo. El tema de que Ollanta Humala está en lo de Madre Mía, que es un proceso complejo que también puede aprovechar. Bueno, recordemos pues que parte de la sustentación del juez Richard Concepción Carhuancho ha sido este peligro procesal. Pero ¿por qué viene esto? Porque Ollanta Humala habría recibido en el 2006 aportes que vienen de Venezuela. Incluso muchos de estos aportantes, llamados o considerados como aportantes fantasmas, eran parte de su familia, tanto de la familia del expresidente como de su esposa Nadine Heredia. Además, el expresidente también tiene encima el caso Madre Mía, lo cual es un proceso complicado y complejo, según lo ha considerado el juez Richard Concepción Carhuancho. Uno de los argumentos que presentó el fiscal Juárez Atoche fue el peligro procesal por las niñas que habían viajado, o sus hijas que habían viajado a Estados Unidos. Esto ha sido desestimado por el juez ya, y es por eso que luego de una sustentación que ha demorado más de cinco horas, el juez Richard Concepción Carhuancho se basó pues en este dinero que habría entrado para la campaña del 2006, campaña presidencial antes de que sea presidente. Por eso es que el expresidente Ollantumala cumpliría 18 meses de prisión preventiva junto a su esposa. El juez ordenó su captura inmediata y búsqueda nacional como internacional. Minutos después, el expresidente ha ido, se está yendo ya a presentarse a la sala penal. Escuchemos.